Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas a Crapadas de miércoles. Yo soy Karina Fiorella de mi academia de Crap. Y yo soy Lula Farfán del taller de Amanda. Y aunque no esté Morita, aunque no esté Morita por ahora, somos Lula Farfán del taller de miércoles. No, peor no sale, peor no sale. Esta presentación está peor, está peor, Lulita, está peor. Es la primera vez que estamos presentando en nosotras, porque yo no he estado presentando el programa hace tiempo. Sí, es verdad. Hoy Morita se le ha complicado, a última hora se le ha complicado a la pobre. Es posible que en el transcurso de la entrevista entre, pero como siempre Lulita está, así como yo digo, es como nuestra ángel guardiana, nuestra salvadora. Si no, me quedaba yo sola haciendo la entrevista y no, pues, ¿no? Siempre nuestra compañera Lulita acompañándonos, por eso es una escrapera de miércoles también. Buenas noches a todas. ¿Ya están entrando o estamos hablando en vacío? No, ya están, ya están acá entrando. Aquí veo a Ceci Rivas, Julita Vera, Darcy Pérez, Esdenka León, Lisset Jara, Isabelita Lozada, está Cecilia García. Nos faltó practicar, Ceci, sí, pues, no practicamos. Es que todo ha sido así como que, uf, de improviso nos agarraron así en el aire, en el aire. Es que ahorita, ahorita la Mata nos dice que no podía entrar. Así es, así es. Amalia, Connie, buenas noches. Todas están, todas están acá. Hola, Raquelita, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Están todas las chicas acá. Hashtag Lula siempre lista. Oye, aunque no lo crean, estaba con su moño acá, así, con su moño acá, y dijo, ¿qué? ¿Le va a entrar a la maca? Ah, no hay problema. Se soltó el pelo, se pintó el pico, y ahí la ven, perfecta. Perfecta, como se levantó en la mañana, así está. Este, acaba de llegar la maca. Ah, ya, entonces sí, sí llegó. Sí llegó. Ay, qué bueno. Aquí está. Ya, a ver. La voy a agregar. Muy bien. Hola. Hola. Maca, ¿cómo nos haces esto, Maca? ¿Cómo nos haces esto? Me demoró unos minutos, pero ni siquiera me leen en el chat. No, no te leen. Nada, no me leen, ¿ve? No me leen. Antes de que salieran en vivo, les dije, por favor, espérenme, ya voy a llegar, salimos unos minutos tarde. Nada, nada. No, yo pensé que no llegaba. No, 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 ya, 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 ya. Porque yo incluso estoy, ya, ya es hora, ya, salimos, ya, ¿sale? Sí, sí. Bueno, entonces ya estamos, estamos completas, excelente. La morita se demoró unos minutitos, pensamos que te ibas a demorar más y dijimos ya, bueno, empezamos y luego viene la maca y aquí es un, una fiesta, es una fiesta. Ay, esas cosas que solo me suceden a mí, gracias a mi esposito también. Pero ya está, ya está, palmas, palmas, llegó la maca, llegó. Muy bien, ¿a quién vamos a entrevistar? Voy, 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 me voy, me voy. Ya, gracias, Lulita. Eres una maravilla, eres una maravilla, no te mueras nunca. Si te mueres después de nosotras, por favor. Nunca, por favor. Después de nosotras puede ser. Ya, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta para cuando estén mis momentos finales así. ¿Ya se murieron? Voy a preguntar. Pasa checklist, pasa checklist, por favor. Sí, sí, sí. Ya, listo. Chicas, ya, buena suerte. Gracias. Presenten a su invitada, todavía no la han presentado. No, ahorita la presentamos. Gracias, Lula, eres lo máximo. Gracias. Ya, ahí estamos. Estamos las escraperas. Te cuento que la entrada fue súper chistosa, ¿no? Porque la Lula me dice, ¿cómo me presento? Y le digo, tú tienes que decir también que eres Lula Farfán del taller de Amanda y que somos escraperas de miércoles porque tú también eres una escrapera. Ya, y fue una, fue terrible la presentación, terrible. Ay, ni ensayando, ni no he ensayado, de ninguna manera no sale. Nada, nada he ensayado. Bueno, morita. No he repasado mi pelo, nada, hermana. No me han dejado hacer nada. Escúchame, este, ¿por ratito se corta o soy yo? Ah, no sé. Ah, sí, parece que sí. Estoy viendo video así. Yo, yo te veo como congelada por ratitos. Así parece, ¿no? No sé. A ver, voy a... Lula, confíenme, por favor. ¿Cuántos somos? 56. Bienvenidos a todas. Todas a compartir, por favor. Esta entrevista va a ser súper bonita. Bueno, como todas las entrevistas que hacemos en las escraperas de miércoles. Ves, se congela, dice un poquito. Miss Cari está regia con su cabello de fuego. Por favor. Me tienen que decir, porque me cuesta tanto este cabello, me cuesta tanto cada 15 días pintármelo, que me tienen que decir que estoy regia con el cabello rojo, por favor. No es solo trabajo, sino plata también, ¿no? Billete, hermana, billete, billete, para que quede este rojo que quiero. A ver, Morita, ¿pero qué está pasando con tu internet? Nada, me he quitado el wifi y me he puesto red de datos. De red de celular. Lourdes, Lourdes, todo el mundo dice Lourdes. Están desesperados por conocer a la invitada. Vamos a ver quién es la invitada. Es una invitada súper especial. Vamos a esperar que Morita se acomode un poco con el internet. ¿Me estás escuchando bien o no? Te escucho, pero estás congelada, Morita. ¿Sí? Te escucho bien, pero estás congelada por completo. No te creo. Si yo me escucho regia y me veo perfecta, pero no. Pero sí, efectivamente. Eres perfecta, hermana, pero estás congelada. Estás progen. Estás progen. Yo me veo regia. Mejor salte y vuelves a entrar. Ya. A ver. Estás guapa, Karina. Una ricura. Oye. Juan, me estás tirando los perros, Juan. Tú a mí, Juancito, eres bien chivolo para mí, Juancito. Además, estoy casada. Mira. Mira, estoy casada. Estoy casada. Gracias, Juancito. Gracias. Gracias por el cariño. La verdad es que para tener este cabello, sí, sí. Agradezco a todos que me digan qué lindo tu pelo. Y ahí está la Morita. Hola. Ahí está la Morita. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y ya la veo a la Morita perfecta. Ya. A ver, Morita, habla. Hola. Te cuento que el Juan me estaba tirando los perros. Me ha dicho que estoy una ricurita. Oh, su madre. No, ricurita. Con hinchada. Has venido, con hinchada. Ah, qué tal. Ya, ahora sí. Ahora sí ya está. La Maca está perfecta. Maca, confirmame que te sientes bien. Me siento regiamente congelada, como dices. No, no, ya estás. Ya está. Ya está. Ya está regiamente congelada. La invitada, me dice, nos grita Lula. Ya, está bien. Déjense de vainas, por favor. Déjense de hablar. Y hoy día tenemos una súper invitada. Estamos súper felices de tenerla. Es una loca de atar. Han visto su video de presentación. Carillo, nos hemos reído con el video de presentación. Así que estamos súper felices de tenerla, Cari. Por favor, cuéntanos quién está hoy día. Ajá. Ella se llama Lourdes Calumani. Ella es más conocida como Calú. Y yo no voy a dar más presentación porque ella se va a presentar en el momento indicado. Por favor, Lulita, levántanos a la invitada. Levántanos porque está abajo. Está esperando abajo. ¡Uh! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Muah, muah, muah! ¡Hola, Calú! ¡Feliz, feliz, contenta de estar con ustedes! Ustedes tienen una luz muy bonita, brillan con luz propia. Y nada, emocionada y agradecida mil, ¿no? Por esta invitación. Qué honor estar con Miss Carina y con Miss Morita, quienes admiro, quienes respeto su trabajo. Y nada, este, casi me caigo realmente sentada cuando vi el mensaje de texto de la invitación. ¡Guau! Dije, gracias. Gracias por acordarse de Calu, Calu Craft. Aquí, bueno, mi nombre es Lourdes Calumani. Y, bueno, mi emprendimiento es Calu Craft. ¡Qué lindo! Te veo, te encuentro energizada. ¡Ay, no, acá está! ¡Ah, con polo y todo! Hasta el polo me obsequió. He recibido tanto amor, tanto cariño, ¿no? Como siempre digo, mis clientas no son solo mis caseras, son realmente amigas, ¿no? Que formamos en este bonito círculo, ¿no? Del scrap y del crafter, ¿no? ¡Ay, Calu! ¡Qué bueno! Bueno, bueno, a las chicas que no conocen a Calu, ella es una nueva emprendedora, ahora nos va a contar su historia, cómo empezó, cómo se llama, por qué se llama Calu y todo, pero todas tienen que compartir. Necesitamos que compartan, que ustedes, que todos conozcamos a Calu, ¿ya? Y la que no la sigo, por favor, vayan a seguirla. Así es, así es. Vayan a seguirla. Hay sorpresas, hay sorpresas de la tiendita de Calu Craft, así que, por favor, a compartir. Muy bien. Para que tengan más opciones de llevarse un pack emprendedor. ¡Oh, muy bien! ¡Gracias, Calu! Calu, excelente. Calu, por favor, preséntate con todas las chicas, ya nos has dicho tu nombre, cuéntanos por qué se llama Calu, hace cuánto tiempo tú estás aquí en el mundo del scrap, ¿cómo empezó todo? Cuéntanos, pero así, con pelos y señales. Asu, bueno, mi esposo me invitó a un concierto, ¿ya? Pero no fui con él al concierto, fui con mi mejor amiga. Porque mi esposo no es muy romántico, pero a mí me encantaba Jessie Joy. Así que, bueno, aquí es infaltable mostrarles la foto de esa noche. Ella es mi mejor amiga, que se llama Karina. Entonces, la verdad, yo soy Calumani, con C se escribe mi apellido, ¿ya? Ajá. Entonces, la mayoría de mis amigos, ¿no? Me conocen como Lula, no como Calu. Entonces, mi amiga me dice, ¡Ey, Lula! Tú haces unas tarjetas bonitas, haces cosas novedosas con las cartulinas, a ti siempre te ha gustado hacer eso. ¿Qué te falta para que no puedas emprender, puedas distraerte más y hacer tu negocito, ¿no? Y le digo, bueno, mira, hay una máquina bonita, le hablé un poco de la Cameo, de la Bish, y le digo, estoy ahorrando para tener ese sueño y poder comenzar a hacer mis personalizadas. Así que, en breves cuentas, mi amiga invirtió en mí, en mi talento, confió y me dijo, ya, Calu, yo te presto, ¿no? No te preocupes, nos asociamos ahí, empezamos tu campaña navideña. Esto fue antes de la cuarentena, porque la cuarentena empezó en... Marzo. 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 Del 2020. Y yo tuve en Cameo en noviembre, antes de la cuarentena, justo empecé con los personalizados de las esferas. Ya. Bueno, entonces, ahí, eh, fusionamos la K de Karina, por eso es Calu con K, y Lu de Lula, ahí nació Calu y Krav, porque me gusta el arte. Claro. Por eso es que es Calu con K. Pero ya después, este, igual lo relacionan con mi apellido de Calumani, ¿no? Claro, claro, claro. su apoyo incondicional, su amistad, y eso estaría eternamente agradecida. ¿Sigue siendo socias? ¿Sigue trabajando? O sea, no, no, no he trabajado contigo. La verdad, ya me dejó en lo mío, me dejó en lo mío, porque ella tiene su trabajo, está mil por ciento con su familia, y con lo que hacen, ¿no? Entonces, me dicen, no, ya tú eres la experta, tú sigue nada más tu camino. Y siempre me apoya, ¿no? Me dice, oralmente, me anima y todo, ya, sí, 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 acá estamos, ¿no? Y bueno, así, así estoy con Calu, Krav ahora. Así empezó tu Calu. La verdad que fue, fue una ayuda del cielo, siempre lo diré, porque ya cuando empezó cuarentena, realmente, pues, ¿no? Muchos hemos emprendido así, ¿no? Y me vino muy bien esto, ¿no? De poder hacer crecer poquito a poquito y darnos a conocer. Empecé con personalizados. Empecé con personalizados, este, pero, con las esferas, fue el primer producto que hicimos, y ya de ahí, pues, este, me fui comprando la Cinch, y ya comencé a hacer, por ejemplo, A ver, enséñanos. A ver, así, ¿no? Ah, qué lindo. Con las colecciones, pues, ¿no? Del scrap, y ya les pongo sus bolsillitos, su separadorcito, ¿no? Ya ahora que se viene también, ¿no? Campaña de fin de año, las agendas que van a estar de moda. Y así fui comprando poco a poco más materiales, y al inicio, la verdad, yo compraba cartulina de repente por docena, así, Solo para mis proyectitos. Y una vez me animé a hacer un tutorial, pero desde mi Facebook personal, ¿ya? Y este, gustó, gustó, y un amigo muy bueno que lo conoce, el profesor Juan Fonseca, este, me dice, Calo, no te preocupes, sé constante, porque la primera vez me olvidé hasta las medidas, uy, no, era un vacilón de los nervios, ¿no? Claro. Sí, sí, cada sábado. Y ya, pues, me motivó, y me fui dando a conocer, y entonces, cuando ven, ¿no? Que tú usas una cartulina, ¿qué cartulina estás usando? ¿Y qué es esto? Y tú lo vendes, y pum, mi esposo me dijo, ¿y por qué no comienzas a vender, ¿no? Si te están pidiendo. Y dije, sí, ¿no? Me sale más a cuenta, porque puedo comprar al por mayor, y sale para mis trabajos personalizados, y también vendo, y ahí me sale. Y así también nació la tiendita Calucra. Mira, mira, es que es verdad, así se empieza, con poquito, pues, ¿no? Con poquito, la verdad, yo feliz, vendiendo mis docenitas de cartulinita, porque dije, ya, ya la hice, ya gané, aunque sea, ya me sale para mis personalizados, para mí, y también estoy vendiendo, entonces recupero, y ahí ya le daba vuelta el dinerito, así, así. Claro, 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 ¿no? Esa parte de la pandemia, ¿tu negocio ha crecido? O sea, este tema de que todo sea virtual, y qué sé yo, ¿te ha favorecido en el negocio? La verdad que he vendido más, en cuarentena, que antes, de todos modos. Ah, qué bueno. Definitivamente, estoy agradecida por eso, ¿no? Por la acogida. Y, bueno, con mi hijita, la verdad, agradezco que se haya creado la tienda Caluctas, porque, valgan verdades, es más rápido ganar dinero vendiendo con algo que ya, ¿no? Está hecho que hacer el personalizado, porque toma tiempo, es más amanecida, es armar, entonces, bueno, ahí vamos, entre las dos cosas. Y tú, antes, antes de Caluctas, ¿tú trabajabas en algo, o eras ama de casa? Yo soy profesora, de lengua y literatura, o sea, enseño el área de comunicación, a los adolescentes, que están en secundaria, de primera a quinta secundaria, y yo fui profesora, hasta con ocho meses, teniendo a mi hijita Micaela en la barriga, y ya dejé después, en Lima, en Lima, vine a trabajar para el Estado, como contratada, y ya, hice dos años, estuve trabajando en el colegio, y luego vino Micaela, mi hijita, y ya, trabajé hasta los ocho meses, de ahí me dediqué a prepararme para dar a luz, y así fue, y ya tuve que renunciar, y ya no he vuelto a pisar, la verdad, un aula de clases, pero me gusta, me gusta como compartir, y esas cosas. Tal paciencia, porque con adolescente, yo me mato. Sí. La verdad que yo miro mucho, a las maestras de inicial y de primaria, porque es una paciencia de nivel, pues, nivel diosa. Pero por lo menos ellos son lindos. Ay, los adolescentes, los adolescentes, los adolescentes también tienen otros, sí, pero los cuadros, papá, papá, estas son las reglas, y ya, como que ya negocias más, pues, ya son grandes también, pues, claro, ahí está, con personalidad, taludo, has visto, así como los cuadros, nomás los pongo en su sitio, ya se me alinean todo. Sí. Sí. Y yo que soy chiquita y todo, cuando iba al colegio, sí, nadie me creía, tenía que pintarrajearme, ponerme unos tacos, pues, ahí para ponerme. Porque si no, nadie me creía como una chivola más, una adolescente. Otra, otra estudiante. Otra estudiante. Una practicante. Léete los comentarios, porque a mí se me apagó la computadora. Ya, dale. Porque seguro estarán hablando ahí. A ver, dice, bueno, Claudia Morales Molinari, buenas noches. Juan Humberto dice, Lourdes es una bella persona que transmite muy buena vibra. Jessy NP dice, oh, qué bonito, lengua y literatura. mi profesor más bien, era un relajado. Teresa Morales dice, con el ángel que tiene Calú, fácil pasa como adolescente. Ángeles dos mil preguntas, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides Calú? Un metro cuarenta y seis. No, no es chiquita que yo la Calú. Yo soy chiquita, es más chiquita que yo. Y mi esposo, uf, un metro ochenta, casi media, sí. Así, eso es lo que pasa con nosotras las chatas, tenemos nuestros esposos altos. Sí. Para balancear, pues para balancear el de los hijos, si no. Claro. Quiero mejorar la genética familiar. Exacto. La verdad que estoy muy agradecida, Dios y en la vida, que haya fijado su vista en mí. Haya puesto ahí su vista. Claro que sí. Tú, tú a la hora de tus videos, Calú, a mí de verdad me transmite bastante energía, eres súper alegre, vital. ¿De dónde sacas tanto, tanto? Cuéntame, tú debes estar metida, este, no sé, cuéntame, porque algo de eso, alguna vaina, y te, a ver, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos la verdad. Nada, me gusta ser muy amiguera, yo soy hija única, les diré. Así que, yo la verdad, amigo que tengo, es un tesoro para mí, pues, ¿no? y en las buenas, en las malas, ahí tratamos de estar, por eso que les agradezco tanto, la cojita, ese cariño tan bonito, ¿no? Y así que, nada, eso me hace feliz, eso yo pienso, y está comprobado, ahora que escucho tanto coaching y todo, ¿no? Este, cuando uno es agradecido, ¿no? Este, las cosas vienen, fluyen, ¿no? Y eso es lo que a uno le hace feliz, hace que simplemente brote una sonrisa, ¿no? Desde el corazón, entonces, hay que compartir eso, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Así que, lo poco mucho que sé, no tengo reparo en compartirlo, también es parte de mi profesión, ¿no? Cuando uno es maestro, hay sí profesionales que como que quieren guardarse, ¿no? Sus secretitos y todo, y que tampoco está mal, se respeta, ¿no? Pero creo que uno aprende más, cada vez que comparte, lo aprende y hasta lo mejora, y todos, ¿no? Y nos va bien, es un ciclo. Claro, claro que sí. Mira, pues, acá las chicas, todas. Miren, ahora dice, Jessy NP dice, oh, la misa es un apetite, dice. Después dice, a las chatas nos gustan los saltos, dice la miedad. Lo mejor siempre viene en frasco pequeño, dice. Así es. También el veneno, me decía mi papá. También el veneno. Ahí está, pues, ahí está, ahí está, ¿eh? Ahí está. Eres una mujer increíble, amiga Lourdes, dice Milu, Julia Vera dice, Lourdes es muy cariñosa y alegre, Jessy NP, la mis Lourdes es una linda, tiene bonita vibra. ¿Sé si es Lourdes? ¿114? ¿114 qué? Algo dice 114, o 114 me dirán. 114 no te pasa. No, pero yo, yo te soy sincera, cuando a mí me conocen en vivo, me dicen, eras chiquita. La otra vez no sé qué dijeron, que Mora era más alta que Cari, todavía no se pase, que ya ofende, ese comentario, no sé. Ese comentario, sí, no, pues es que en redes, en la pantalla, no nos ven, pero la verdad es que son muy chiquitas, 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 pero chiquitas, pero sabrosas, como la Calú, que es súper buena vibra. Me acabo de acordar algo, me acabo de acordar algo, antes de que sigan, fíjate las fotos, las fotos, las fotos, Calú, por favor, ponte bonita para ponernos en la foto. Ya, vamos a ver, a ver si es lo que se puede. Espérense, espérense, y ahí está, ahora sí, Lourdes, por favor, atenta a tomarnos la foto. Ahí está, ya está, ya está, ya está, ahora sí podemos seguir, nos olvidamos. Oye, Lourdes, cuéntanos de los TikToks, a mí me encantan tus TikToks, ¿cómo así te animás a hacer TikToks? La verdad que así como el scrapbook, que ha sido una completa terapia para mí, y para muchos de los que estamos en este mundo, TikTok me ha ayudado mucho también a salirme, del estrés, de la tristeza, ¿por qué no decirlo? porque también, ¿no? A todos las pasamos bien y mal, hay días altibajos, así que con TikTok, me he dejado arañado viendo los videos, y dije, ¿por qué no, no? A ver, vamos a probar a hacer el ridículo un rato, y ya comencé ahí a, ¿no? A filmarme, a hacer mis videos, y sí, estoy feliz también por la cocina. Lo haces muy bien. Bueno, parte de mi carrera de lengua y literatura, pues, tengo que aprender fonomímica, estas cosas, ya, pues, ahí le agarro el truquito. Lo has complementado, lo has complementado. Porque la verdad, la tecnología no sé mucho, pero, o sea, me tengo que demorizar, si lo hace rápido, tengo que decirlo rápido, lento, lento, este, porque no sé graduar, pues, las velocidades, hay otros que hacen, ¿no? Claro, 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 Oye, además, esta red ahora te permite también vender, te permite un montón de cosas, el TikTok, no solamente es para, para grabar, entonces, por ahí es otra, otra fuente de que puedas entrar con, con tu Calú. Sí, vamos a ver ahí, bueno, todavía recién creo que me están siguiendo por ahí por TikTok, ojalá que crezcamos también de a pocos, de todos modos. Vayan a seguir la TikTok, vayan a seguir la TikTok. Loura Calumani. Sí, sí, ahí estamos, en mi Instagram también es una cuenta que subo netamente los trabajos personalizados que realizo, y CaluGraph desde Facebook es también, más es la tienda y, ¿no? Los tutoriales, pero sí, mi Instagram personal es, este, ahí para que vean, ¿no? Los productos que, que realizo. O sea, una pregunta recontra importante. Cuando repartida, un poquito por aquí, por allá. Ajá, una pregunta recontra importante que nos deja tranquila a la gente. ¿Cuánto mides, Karina Fiorelli? ¡Ah! Oye, pero yo no estoy entrevistada, cuando me entrevisten. Pero la gente quiere saber, la gente quiere saber, acá no nos importa si tú eres entrevistado o no, eso no, cuando me entrevisten, te digo, cuando me, ya, pero lo que, lo que estoy viendo es que lo que Karina está diciendo, la Karina está diciendo que me lleva de llavero. ¡Ah! ¡Qué pasa! Oye, Calú, escúchame, este, bueno, parte de tu, de, lo que queremos saber, porque eso es lo que vamos a preguntar, es entonces, ¿cuánto tiempo tiene Calú? O sea, ¿cuántos meses? Oye, ¿cuántos meses? En 2019. 2019. Dos años y medio, dos años y medio casi, dos años y medio, apunten, Ana, porque dentro de las, porque eso, no la vamos a preguntar, ya sabes. No la vamos a preguntar, pero apúntenla, porque yo tengo mi lapicera, y mi papel para apuntar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Cali, ya también quiere contar las preguntas. Cali, por favor, guárdate, pues, guárdate. No, no, me tengo que quedar calladita. Me tengo que quedar calladita. Calú, cuént, enséñanos las cositas que tú haces, porque ahí las tienes, ¿no? Tus tarjetitas, tus libretas. Mira, alcancé, ya estaba ya con la maleta hecha, realmente, para venirme a Lima, entonces yo dije, ¡Ay! ¿Qué llevo, ¿no? Porque si me van a entrevistar, lo tengo que mostrar, así que agarré los más práctiquitos, que ya sí le hice, aquí, por ejemplo, está mi amada familia, esa es mi hijita y mi esposo, y bueno. ¡Ese es un blog! ¡Ah, qué bonita! ¡Vualá! Es un tutorial, un tutorial muy práctico, a las que tenemos, a veces, estos blogs de doble cara, y que nos da pena pegar un lado y usar solo el otro. Ese es muy práctico, ¿no? Entonces, este, nada, acá hice con mis mejores amigos, los de siempre, y después, este mini álbum, se lo dediqué a mi hijita, que lo hicimos también en un taller de grupos cerrados, y esto va así, ella es mi pequeña. Suenana. ¿Cuántos años tiene tu pequeña? Cuatro años y medio, cuatro años y medio, y aquí hay más fotitos, es medio resultón, este mini álbum, ¿no? y acá sí me faltan dos fotos más para agregar, pero sí, yo la verdad soy muy práctica, este, para hacer mis proyectitos, realizo álbumes también, pero los he entregado todos, o sea, porque lo hago por pedido, la verdad, para pengrado, sí, claro, y eso, y eso, me hace cosas más sencillitas, ajá, sí, yo hago muy práctica, ah, los cuadernos, pues, ¿no? Los cuadernos, así, ¿no? Este, y, ¿qué les iba a decir? Pues, este, ¿cómo dice ese refrán? En, en casa de carpintero, no, en casa de cuchillo de palo, sí, entonces ya me puse la meta de proyecto que hago, ya comienzo a imprimir mis fotos, y ya los voy teniendo para mí, pues, ¿no? ¿Qué voy a mostrar? Y ahora el próximo algo sí le voy a hacer para mi hijita, uno familiar, y ya, voy a ir, este, inspirándome, ¿no? Este, la verdad que sí he estado medio bloqueada en inspiración, este, pero ya, no, estamos renovándonos, es más, Calucras va a lanzar nuevo logo, con ustedes estoy dando la primicia, que sí, ya tenemos logo nuevo y renovado en la lista, sí, sí, estoy bien emocionada, porque ahí tiene su simbolismo, ¿no? Tiene cositas ahí que, que allá se van a dar cuenta. Especiales, ya, no, no, no puede, a mí me cuentas cuando terminen, en la entrevista, porque yo sí no me aguanto, yo sí tengo que saberlo todo. cuchichar, oye, yo les quiero decir, que tenemos 112 personas. ¡Anda! 112 fuertes abrazos para cada una de ustedes, y, no, para cada uno de ustedes, porque hay chicos, ya sé que es el Profe Juancito, por ahí, ¿no? El Profe Juancito es el primero que adivinó, creo que era yo. Sí, 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 muchos adivinaron, ¿eh? Sí, muchos adivinaron, sí, 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 muchos adivinaron que eras tú, y te tienen mucho cariño, están mandando un montón, ya se me prendió la compu, un montón de corazones, 113 ahora, likes, te tienen mucho cariño, Calú. Sí, la verdad que, este, nada, creo que la clave está en ser uno mismo, ¿no? Y, y me gusta ser amiguera, la verdad, me gusta ser buenos amigos. O sea, los 114 son tus amigos, entonces. Ah, no sé quién es estar aquí, pero, esos son los ativos de Calú, nomás. No, y, y la expresión está hecha, si van a Ica, hay una escapadita, son más que bienvenidos, ahí, a, a mi huequito de Calú, yo invadí la sala de mis padres. Eso te iba a preguntar, tú empezaste, eso te iba a preguntar, tú empezaste aquí en Lima, ¿cierto Calú? Yo empecé aquí en Lima, sí, aquí en Lima, en Pueblo Libre. No, bueno, estaba con Límite, con Pueblo Libre, así que, nada, invadí, pues, la salita también que teníamos, empecé, y ya, mi papá muy bueno me dice, ya, te voy a comprar tu mesita, hijita, ya, y ya con mi mesita, comencé a comprarme ya de, no, de las ganancias, todo mi mueblecito para acá, mi otro mueblecito para mis cosas, y así, así, fuimos, este, de a pocos, ¿no? Porque, no hay que tampoco estresarnos y frustrarnos, ¿no? La meta está, la mira está, pero, ¿no? Afanada tampoco estaba, ¿no? También es bueno, también pisar, y también, eh, soñarlo, ¿no? Soñar, pero pisando tierra, ¿no? Entonces, sí, claro, claro, qué bien, acá las chicas están diciendo, eh, es muy, Belén dice, señora Lula es muy buena persona, muy buena vecina, es tu vecina la que está hablando aquí. Belén Vendezú. Belén Vendezú. Pati, Pati dice, Calusita, es un algodón de azúcar, es un pan de azúcar. De azúcar. Ay, qué lindas. Esa es mi Patusita. ¿Cómo hemos empezado así? Y haciendo la sal. Ahí tengo mis coaches, les digo, ¿no? Este, me animan, sus mensajes, sus mensajes de voz y escritos, ¿no? Siempre es algo bonito, ¿no? Que viene el corazón de alegría y uno dice, bueno, vamos, las cosas no van bien, pero a otros tal vez les va peor, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Así es. Lu, acá dice, si pestañeas, se acaba la transmisión. ¿Cómo es eso? ¿Te quedas dormido? Eso sí es mi frase. Eso sí es mi frase, porque, como yo hago, la verdad, mi esposo siempre me recomendaba, pero no la hagas tan larga, Lula, me dice, pues, ¿no? Actualmente a los chicos les gustan tutoriales de dos minutos, tres minutos, y si no se aburren, pues, hazlo breve, corto. Entonces, ya siempre tenía la mano listo para armar mis proyectos, ¿ya? Lo corto y pedo ya estaba, ¿no? Entonces, mi frase era, ¿no? Ni pestañeen, porque ahorita ya en un dos por cuatro, ya está listo, ¿no? Y la verdad que sí, pues, este, yo soy muy práctica, ¿no? Mientras voy armando, voy hablando, así lo hago, ¿no? Ya leo un rato, lo sigo haciendo. Si no hago tanta introducción, ni, ni, ni qué sé yo, ¿no? Este, a lo que vamos, ¿no? Claro, Entonces, sí, a veces las chicas la muerden, ¿no? Ni pestañe, ya habías terminado el tutorial, me dice, ya ves, ni pestañe, porque en dos por cuatro, pling, lo armamos. Y sí, pues, ¿no? A veces tutoriales así, la verdad, este, quince minutos, veinte minutitos. Lo demás ya es ir leyendo, y así respondiendo, según la altura quedó, o repaso, para las nuevas que entran, lo repaso, y queda, y van practicando, y ya le sale a los demás. Claro, claro. No, es verdad, es verdad, uno se tira a veces dos horas hablando ahí, pero la verdad es que, es, estos rapiditos son lo máximo, ¿no? De una sola cartulina, cha, cha, doblas y ya está el, está el proyecto. Dice, sí, siempre están, al grano, te dicen acá, uy, acá están, que comentan. Y le sobra tiempo a los retos, dice. No, que por eso también yo les admiro a ustedes también, ¿no? Este, y valgan verdades, ¿no? Este, hacer flores, por ejemplo, mi respeto y mi admiración, porque hay que la pintura, que la boleada, yo soy más práctica, de repente por mi hija, que no tengo tanto tiempo, ¿no? Como también, ¿no? Claro. Y también admiro el trabajo de mí, ahorita, porque pintar, o sea, cada uno, como digo, cada uno tiene lo suyo, a todas mis clientas, mis caseras, podemos hacer encuadración todas, ¿no? Pero cada una le pone algo, un cintita, un sobrecito diferente, o sea, el sol brilla para todos, la verdad. Cero envía, también es todo. ¿Con qué estilo te identificas, Calú? ¿Con qué estilo te identificas? Simple, pero, sí, le pongo un detallito, ¿no? Tampoco no es que, ah, simple llamo al shanghai, ¿no? No, pues porque también, ¿no? Al shanghai. Eso sí, no tan elaborado. Oye, acá están que nos llenan de preguntas, ¿cómo se llaman tus mejores amigos? Parece que quiere que digas los nombres de tus mejores amigos, porque a cada rato están preguntando lo mismo. ¿Cómo se llaman tus mejores amigos? Parece que quieren un poquito de cherry. ¿Qué? jajaja. Bueno, de, como Lula, personal, pues, ¿no? Está mi Rosario Caballero, que es mi hermana, ¿no? De la vida, del corazón. Está mi Carinita, mi Carinita, este, infaltable. Mi Calú. Mi Calú, mi fusión primero. Este, y hay una Mayrita por ahí, o sea, siempre, cada una tiene un cariño especial, ¿no? Por ejemplo, hace poco también una familia nos visitó a Ica, la familia Babonde, ¿no? Este, Claudita, muy linda, muy amable. Entonces, se ganan un cariño especial. No es que ya primera, segunda, mejor amiga, no, no. Para mí, la verdad. Ranquea, ranquea, por favor. Sí, cada persona, pues, es única, ¿no? Y en el scrap, este, nada, hay una paticita por ahí, hay una Teresita que también ha estado, ¿no? En los momentos más difíciles, ella es enfermera, entonces, Calo, me decía aquí, allá. Entonces, para mí, esos consejitos valiosísimos, jamás los voy a olvidar, pues, ¿no? Esos mensajes de voz, ¿no? Calo, aquí estoy, cualquier cosa, avísame. Uf, ¿no? Son lo máximo. Es una hermana de corazón, son lo máximo. Y aprovecho en este momento, ¿no? A cada persona que de alguna manera, ha tenido mucha empatía conmigo, ha elevado sus oraciones para mí, por mi familia, créanme, estoy eternamente agradecida, y eso jamás, en el corazón de Calo y de Lula, lo olvidaremos, y de toda mi familia. Así que, nada, por eso, Diva y Calo, para rato, cuando necesite, mientras yo pueda, también voy a dar mis manos, y todo lo que yo sepa y pueda, ahí estamos, ahí estamos. Qué bueno. Calo, bueno, aquí están preguntando mucho por el angelito que tienes, arriba en el cielo, mirándote, que es tu esposo. Nosotras conocimos a Calo por un evento que hicimos, entonces, ellas quieren saber, las chicas quieren saber tu historia con tu esposo, porque tus historias, tus mensajes, siempre son de mucho cariño. Cuéntanos, si se puede, tú nos dices, no, Cari, no estoy preparada, y, y cambiamos de cosa. Pero si tú crees que es... Es inevitable, pues, ¿no? Que a uno me emocione, me brillan los ojos, este... Por supuesto. Pero, sí, bueno, yo pertenezco a una iglesia, yo fui misionera, incluso, para la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, serví misión en Argentina, en Salta. Entonces, por eso que también, te hago conociditos de ahí, de Argentina. Conociditos. Mi esposa también sirvió allí. Ahí lo conocí solo dos veces, porque yo estaba en otras áreas, en otros lugares, y él también en otros pueblos, en otros distritos. ¿En Argentina? En Argentina. Y cuando vinimos a Lima, yo ni me acordaba que lo había conocido en la misión, ¿no? Como misionero. Y nos vimos en un lugar de la iglesia, y yo dije, ¿de dónde a ti te conozco? Me pareces conocido, ¿no? ¿Ha servido misión? Sí, en Argentina. Sí, ¡ah, de ahí es! ¿No? Y comenzamos la amistad. Una amistad muy bonita, hablábamos de las personas que conocimos allá, amamos las personas que servimos, ¿no? Que prestamos servicios allá. Y tuvimos como dos años y medio de amistad. Muy bonita amistad. Siempre me respetó. Mi esposo nunca me ha alzado la voz, me ha gritado. Con eso les digo que de verdad me casé con un gran hombre. Entonces, así nos hicimos novios, tuvimos seis meses de noviazgo, y de frente al altar. Sí, ya no había dudas realmente, ¿no? Siempre nos casamos con la idea, ¿no? De amar a Dios y amarnos, tomar un hogar bonito, y siempre prestar servicio, que es así como nos encantó, ¿no? En su momento brindar servicios. A mí me gusta mucho brindar servicios también. Y una pregunta, después de que te casaste, ¿cuánto tiempo tuviste tu hijita? A los dos años. O sea, al año, justo al año de casados, me entero que estoy embarazada de Micaela. Sí, así fue. Y ya Micaela vino allá cuando cumplíamos ya los dos años, ya estábamos con Micaela en brazos. Sí. Mira, qué bonita historia, qué bonita historia con tu, ¿cómo se llama tu esposo? Ahí está. Mis tesoros. Ahí Micaela tiene dos añitos, y bueno, mi angelito Raúl. Angelito Raúl. Raúl. Sí, pues aquí las chicas, hay muchos que te conocen por el evento que hicimos el año pasado, y realmente fue muy bonito. Las chicas ni bien se enteraron de por qué estábamos ayudando todititas, se vinieron encima, no les importó quién era Lourdes, quién era Calú. no, fue súper bonito, y este, y hay muchas chicas acá que te recuerdan también por ese evento. No, fue impecable, fue impecable, y como les digo, ¿no? Estoy inmensamente agradecida por eso. Mis padres estaban asombradísimos, ¿qué? ¿Cómo así, no? Y yo les digo, no sé, es magia, es, no sé, del cielo, del cielo, no sé, pero ahí una vez más, ¿no? Testifiqué de que realmente Dios nos conoce a cada uno de nosotros, ¿no? Y qué bonito la hermandad que hemos creado, fuera de las iglesias, fuera de todo, ¿no? Este, es una hermandad muy bonita. Esto ha sacado lo de la pandemia, pues, ¿no? Lo peor y también lo mejor de muchas personas. Exacto, sí. Nada. Exacto. Ahora sí, bueno, más tarde. Claro que sí, y bueno, y con eso también te has podido, has podido crear tu, tu empresa, ¿cierto? Con lo poquito que te, que, que se juntó, ¿cierto? Lo mucho. Sí, la verdad, valgan verdades, sí, es un dinero, para mí este, sagrado, especial, ¿no? Que se juntó, ¿no? Lo he invertido para, qué bueno. Compré la Mink, ¿no? Para poder darle un mejor acabado a mis proyectos con el foil, ¿no? Claro, claro. Compré cositas así, ¿no? Para mejorar, también este, eh, he comprado más insumos, estoy llenando cada vez más la tiendita. Claro. Y ahí, bueno, de todos modos, ¿no? Tratando de hacer mejor esos presupuestos, ¿no? Porque antes, sí, la verdad, era mucho mejor tener al hombre al lado, porque mi esposo ha sido, ha sido administrador, entonces, la verdad que, sí, ahora es como, ya asumo, pues, esos presupuestos. Por supuesto. Y ahora vives con tus papis allá en Ica. Sí, ya estoy con mis papás en Ica. Estamos los cuatro. Padres, Micaela y yo. Ay. Imagínate, qué lindo, qué lindo. A ver, vamos a leer. Dios envía sus ángeles, te dice Elizabeth Cano. Sí. La teletón de Miss Cari. la historia de amor. La teletón de Miss Cari, dice, qué fácil, qué fregado. Ah, qué bonito. Es que, a ver, dice Mariela Chafloque, y es que todo lo que das, regresa a ti. Es verdad. ¿No? Es verdad. Sí, por eso que también a veces me siento demasiado en deuda, ¿no? Cada bendición que recibo, no es como, oh, ya, tengo que, tengo que seguir devolviendo las bendiciones que el Señor me da. Y, y es así, ¿no? Es un boomerang. Claro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Como siempre, dice el Natalie Condori. Ay, Miss Natalie es lo máximo también. No sé cómo hace para repartirse en, en todos los talleres que hay. Yo la veo a Natalie aquí, la veo a Natalie. Un abrazote, Miss Natalie. Linda ella. Arequipa. Bueno, les contaré que ya estamos en 130 personas. Vamos subiendo. Muy bien. Muy bien. Es que Calú es muy querida. Tenemos que hacer un TikTok Miss en otro momento tal vez, pero queda la meta del TikTok. Ya les dije que han hecho un TikTok en un grupo. Me mató a alguien por su TikTok. Las tremendas, las tremendas. Las tremendas. Buenas a las tremendas. Ay, buenas a las tremendas. Oye, pero ahí, eso de que nosotros estamos más locas y estamos, que caminamos sin tratamiento, ¿cómo? ¿Cómo pues nos dices esto, Calú? No, pues tenemos tratamiento, solo que no nos haces tonto. ¿Tienes que hacer un TikTok? Ay, ¿cuál, cuál? Y me acordé. Esa es, las scraperas. Esa es, tengo que hacerlas. Y lo hizo. Fue bueno. Ay, qué divertido. Nos hemos reído tanto con el video. A ver, aquí, acá Liz Figueroa dice, lo maravilloso que tienes a mi hermosa sobrina feliz y darle un poco de tu luz. Dice Liz Figueroa. Ella es prima de mi esposo. Ajá, ajá. Ajá. Están preguntando cuando. Con ella llegamos juntos en la barriga. Su hijito nació dos semanas antes de Micaela. Ajá. Sí. Ah, mira, qué bien. A ver, vamos a ver. Están, están mandando cosas lindas. Te vamos a leer. Acá te dice, Dios, dice, van a leer. Dios te puso un hombre valioso en tu vida y siempre va a pertenecer en tu corazón. Sigue siempre referrada a Dios y sí, y sigue tan linda como eres. Tu sinceridad y corazón hermoso se ve siempre en cada transmisión y tic-toc. Listo. Ajá. Gracias, gracias, sí. Sí, la verdad que a veces tampoco es que sea viuda. Es que te has quedado muy joven, Lu. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34. Claro. te has quedado joven, por eso es que no, no, normalmente. Lu, Lu, qué lindo verte por aquí, dice Claudia Delgado. Es tan preciosa. Claudia, y mis Claudia de papelitos para mí. Claro que sí. Trabajo que realiza, mis Claudita, un besito. ¿Cómo estás, Clau? A ver, dice, Marilu García, ese ticto de las extracraperas estuvo buenazo, dice. Sí. A ver, dice, a Gabriela Jaure, dice, sobre todo que Lulita es muy especial, sobre todo cuando no tiene algún producto en stock, te dice que puedes conseguirlo con tal o cual persona. Eso lo hace aún más especial. ¡Esto! Ella es de Ica también, es mi casi vecina, ¿no? Pero, sí, no, me esmero, pues, ¿no? Digo, ya, ya lo consigo, pero, ¿no? De aquí llega tantos días, ¿no? Y voy haciendo. Claro, tú sigues haciendo tus envíos acá a Lima sin ningún problema. Sí, sí, sigo haciendo envíos a nivel nacional, ¿no? Eso sí. La verdad es que se lo fue al inicio, me chocó al inicio, porque es cierto, valgan verdades, de Lima a las diferentes partes del Perú es más barato el envío. Entonces, de provincia a provincia como que sale un poco más, y en eso las entiendo tanto a mis clientas, porque yo también pago, pues, ¿no? Para que me lleguen los productos a la tienda. Entonces, bueno, trato de compensarles con sus regalitos virtuales. Ya saben, mis clientas, que siempre yo les ando de regalón, ¿no? Entonces, ahí le envío algo de mi cariño en sus cajitas. Pero sí, trato de compensar un poco eso, ¿no? Salud, ¿ahorita tú estás en Lima? Sí, ahorita estoy en Lima. ¿Qué es por Lima? Vine a visitar a mi suegra, así que mi suegra ahorita está chochando, ¿no? Con mi hijita. Y nada, aproveché, la verdad, era un sentir y me encanta hacerlo, hacer un mini recorrido a mis caseras y promocionarlas, ¿no? Porque también es otra cosa que siempre les digo a ellas, ¿no? Si te va bien a ti, me va bien a mí, porque si tú creces, tú me vas a seguir comprando más en mi tienda. Entonces, a todos nos tiene que ir bien, ¿no? Y todos tenemos que ir creciendo, creciendo, y ya. Entonces, ya ayer estuve con una amiga muy linda, ¿no? Estrellita, y hoy día visité otra tiendita, y así, ¿no? Hasta donde me permita, porque ya el sábado nos vamos a ICA de nuevo. Así que. ¿En ICA tienes la tienda física o no? ¿Sigue siendo virtual? Virtual todavía. Virtual. Pero tu meta es una tienda física. Sí, en algún momento en ICA, como no estoy tan conocida, me parece, es una falsa impresión de repente, no quiero que se ofendan tampoco, pero de repente en ICA, como necesitan ver una tienda física más que virtual. Entonces estoy buscando ahí, ¿no? Este. A ver, acá hay una pregunta, ya quieren, chicos, pregunten, por favor, acá de Juan Humberto. Tú, ¿quién es tu escrapera favorita? Ay, miren, me la pones difícil, Juancito, yo es que te quiero tanto, amigo. Mira, admiro mucho el, me encantan los trabajos de Miss Claudia Delgado, de Papelitos para mí. De Papelitos para mí, que justo está por acá. Me encanta, este, me encanta, me encanta. Miss Bequita de Alison, tengo una gratitud también especial, ¿no? Por el corazón enorme que ella tiene. Y gracias a, esta es otra también que, bueno, creo que sí la he contado, pero es bueno decirlo. Una vez yo subí una colección digital, celebrando mis 300 seguidores en Calucra, tenía solo 300. Y yo subí, no pensé que iba a tener la acogida, subí una colección de elefantitos, elefantita femenina, ¿no? Y de baroncito. Y Miss Bequita, no sé cómo, vio mi publicación que estaba obsequiando esta colección digital. Ese día tuve 800 seguidores gracias a Miss Beca. Calucra creció con Miss Beca en una tarde. Y esa es una anécdota muy bonita, ¿no? Pero yo le digo, Miss Beca, de verdad usted me lanzó a la fama. Y así, crecimos y ya comenzamos, pues hacer también más tutoriales, ayeres, porque, que sea con solo 300, que eran solo 100 mis amiguitos, 100, o sea, familias. Y entonces ya, bueno, fue creciendo así, ¿no? Bueno, igual todo es poco a poco, ¿no? O sea, de hecho, claro, Bequita te ha ayudado pasándote algunos seguidores, pero de ahí, claro, uno va creciendo, va creciendo, y conforme va teniendo más seguidores, más cosas, más tutoriales, y qué sé yo, va creciendo más. Entonces, para la gente, para que no se desespere. Además, que las fórmulas de Instagram son más complicadas que mandarse. No, mientras más, más generes, más tutoriales hagas, si es diario, la gente comienza a seguirte, y se comienza a llenar, ¿no? Que yo admiro a esa gente que puede salir todos los días a generar contenido. Yo lo quisiera hacer y no puedo. No se puede. Bueno, yo no sé si este tiempo con mi hijita, no, estoy muy agradecida por el apoyo de mi papá, de mi mamá, ¿no? Los abuelos, pero es diferente porque mi hijita sí quiere a su mamá, ¿no? Entonces, claro, ahora está chiquita, está chiquita. estamos todavía sensibles, todavía es pronto, pero sí, entonces, este, nada, pero las miro y las admiro, y como digo, ¿no? Este, de repente no es lo mío, pero retomando a la pregunta de quiénes admiro, ¿no? Este, es innegable. Mis Karina hacen unas flores, pero que dan miedo, ¿no? O sea, admirando, tanto tiempo, todo, así que, y mis moritas también, yo tampoco no sé cómo hace con un bebé y todo, pero ella, ya uno como mamá ya piensa, ¿no? Este, guau, ¿no? Y aplaudo, ¿no? A las mamás emprendedoras que tienen uno, dos, tres, cuatro hijos, ¿no? Y se reparten el colegio, se reparten la comida, se reparten la limpieza, la casa y todo, y aún así, ¿no? La lucha. nada. Claro que sí. Tú eres un gran ejemplo de lucha, Lourdes. Yo vi todo tu proceso y nunca, nunca te vi bajoneada, nunca. Y eso, mire mucho de ti. Entonces, eres un gran ejemplo. Yo me imagino que todo lo llevas por dentro, ¿no? Pero por fuera tú estás transmitiendo, estás apoyando, ayudando a las nuevas emprendedoras, y eso también es de digno de admirar. Yo me saco el sombrero por ti, si tú lo sacas por mí, y mis pocas flores que puedo hacer, yo por ti me lo saco, porque vi, o sea, cuando te he visto, he dicho, ¿cómo esta mujer es tan fuerte? Y sí, pues, Dios te da esa fortaleza realmente, ¿no? Te da esa fortaleza. Y te felicito, Calu. Te felicito. Gracias. Y la verdad, mis cari, bueno, no sé si por dignidad o qué sé yo, pero no quiero que me compren por pena tampoco, ¿no? Por supuesto. La idea no. No quiero que reconozcan mi trabajo, reconozcan, ¿no? Este, que vale. Por supuesto. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Como, sí, a mí me da pena a veces cuando subo un micro y te cuentan toda su larga y triste historia, y adentro de mí, bueno, yo también no estoy tan bien, pero este, no quiero que me compren un caramelo porque, no, este, le estoy pasando muy mal, sino, ¿quieres el caramelo? Te lo vendo, ¿no? Cuesta tanto y ya está. Por tu trabajo. Y sonreímos y seguimos, ¿no? Bueno, mira, cuando Humberto dice, Lu le echa flores a todas, así no vale, jajajaja. No, Juancito, yo te echo flores a ti de tus cajas, tus, no, Juancito, pues soy Juancito Humberto Coari, lo digo con todos sus nombres de apellidos, él es experto en cajas y él tiene los suyos y de verdad, también aplaudo su trabajo, porque imagínate, ese hombre marca la diferencia en este mundo de mujeres. Así es. Vamos a leer que está, Morita, ahí están poniendo cosas muy bonitas. A ver, Jessy N.P. dice, sí, yo la veo con su sonrisa siempre, y a mí eso me parece admirable, porque eso es tener una fortaleza increíble. Julia Vera dice, sí, Dios hizo Angelito lo hacen fuerte por ella y Micaela, yo la admiro. Así es. Guau, nada, este, cada una, pues, ¿no? Como también otra frase que siempre digo, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Este, a veces. Sí, no, claro. La verdad, yo perdí un esposo, pero hay otras que la verdad tienen esposos que las maltratan, ¿no? Están en vida y no sé, ¿no? Tienes otra situación también dura, difícil, ¿no? Y lo tiene, ¿no? Este, tiene más hijos, tiene cosas, y cada una también lo vive de manera diferente su sentir, y eso se respeta también, ¿no? Hay otras mujeres que también pasan lo mismo y les dura más su proceso de duelo, ¿no? Y a otros. Claro que sí. Acá te están preguntando, Lourdes, ¿cuál es tu herramienta favorita? ¿Cuál dirías tú? Esta es la top. Ya sabía ya. Miren, yo soy como la, la misa de las principiantes. Lo que más, más, más uso, no me falles, no me he traído, no puede ser. Acá está, pues. Este. Yo soy la loca punzón. Punzón, no hay excusa, esto cuesta un sol, un sol cincuenta, ¿no? Con esto hacen todo. Esto, su tijera, su regla, yo inicie así, con un lapicero que no pinta, hasta que por fin encontré y vi en una librería así casera, ¿no? De la casa, en la esquina, y compré esto, y comencé a hacer todos mis dobleces. Y hasta ahora, aún teniendo el huesito y todo, yo. Usas tu punzón. No me van a dejar mentir, yo uso el punzón. Para todo. Lo que pasa es que ese punzón tampoco no es de punta, ¿no es cierto? Es como medio redondito. Claro. Sí. Medio redondito, sí. Claro, por eso que puedes hacer tus dobleces, ¿no es cierto? Ahí está. No, no es un dobleces, no es un dobleces, y me dije, ay, el otro pues es el ya cúter, la regla metálica, por favor. Y el lápiz infaltable, también el lápiz infaltable. Mira, Raquelita Morós, que es una profesora que yo admiro mucho, dice, Lourdes inspira mucha dulzura, y es increíble su fortaleza. Muchas hemos pensado y pensamos lo mismo, Lulita. ¿Ves? No, a mí Raquelita, también es otra, ya le he dicho, yo el día que la pueda conocer en persona, yo voy a correr a abrazarla, y de verdad, estoy bien, bien, me sorprendió todo, ¿no? Este, el amor que, que dio el apoyo, ¿no? En el momento que hicieron, este, para Calocra, ¿no? el apoyo que me dieron ese día, ¿no? De los talleres, de los dos días. Ajá. Mi Patricia Malandesta, es una reina, mi señora, de verdad, que elegante sus proyectos, y cuando yo, me entregó el proyecto que hizo ese día en el taller, para mí es un tesoro artístico, ¿no? Sí. Un tesoro artístico, lo que yo tenga en mis manos. Ahí está la madrina. La madrina llegó, para ella. Ahí quedó la madrina. Ahí llegó mi madrina, la madrina, y ahora ya no es mi madrina, es la madrina de todo el mundo, es del pueblo, es de Dios. Yo la voy a compartir. Además, hoy día la quisiste destituir, vi la verdad, Kari, la quisiste destituir a la madrina. No, ¿por qué? Solamente porque voy a leer en la Ouija, un alma, un alma vieja, no, no estoy diciendo eso. Mi madrina es mi madrina. Madrina que se respeta, ahí queda, ahí está. Ahí queda, ahí queda. Sí, hizo un tutorial súper bonito. En realidad, como todos, todo fue muy rápido, porque todo fue rapidísimo. Y eso, Esa calidad. A cada profesora que le tocamos la puerta, cada una dijo sí, y creo que dijimos, ya empezamos, y al día siguiente empezaba la actividad. O sea, realmente todas apoyaron sin conocer a Calú, solamente sabíamos de lo que estabas pasando, Calú. Fue muy bonito y muy emocionante la actividad. Gracias. Sí, sí, yo de verdad me quedé bien sorprendida. Y mi mamá también, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo explica? ¿Me traduce? No lo sé, mamá, y ahí estaba. Y sí, sí, fue increíble. Tener al profesor también, Yusko Dos Santos, ¿no? O sea, mi Cecilia Basauri, ¿no? Este, la Miss Pompilla, no, yo estaba, pero, ¿qué? ¿Qué es esto? Dije, no. Oye, verdad, lo hemos tenido al yunco, y ahorita está, que se rosa entre los mejores y los mejores, o sea, nosotros ya se habrá olvidado. Está en la comidilla, hermana, está en la comidilla. No lo más, en Magali, imagínate. Nosotros lo hemos tenido como chompe. Estrellato, pues, hermana, vino a escraperas de miércoles y de ahí a Magali, así es el asunto. Así, oye, pero nosotras lo hemos tenido yunco en el evento hot, disculpa que me salga de la entrevista, en el evento hot, ya no, ya, así, de la mitad para arriba, sin nada. Lo hemos tenido en el evento hot, y ahorita está, que se rosa con la crema y nata. Sí, no, talento tiene el chico, ¿no? Sí, 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 no se diga por su talento, su habilidad. Es verdad, es verdad, oye, es verdad, pero qué bonito, fue muy bonito, y sí tengo un muy bonito recuerdo de esa actividad. Dice, este, Cariwí dice, ahorita vendo su video del evento. Ay, mi Cariwí también, un fuerte abrazo y beso, de verdad, este, nada, me quedo corta, nos quedamos cortas toda la noche, si menciono cada persona que estuvo detrás, adelante, al costado, ¿no? Haciendo toda esta organización, de verdad, no sé qué otra palabra existe, pero gracias, gracias, gracias. Entonces, por eso creo que también, este, es una razón muy bonita, ¿no? Para que haya Calu para rato, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Los siguientes pasos de Calucra. Ajá, cuéntanos las novedades. Talleres, aparte de los talleres, luego viene. Por fin, por fin se vienen los talleres, ya, ahora sí, ya, también compré, ¿no? Este, una herramienta mejor para que se pueda enfocar, ¿no? Este, eh, mejor la, el proyecto, todo, vamos, vamos creciendo en ese sentido, así que se vienen los talleres, chicos, chicas, atentos, todo para principiante intermedio, porque ya, si quiere nivel así, lo máximo, a, a Miss Karina, en, en, academia de scrap, no, gracias, Calucra. Sí, no, de verdad, eh, ahí vamos, con los talleres, y bueno, también es un negable, Calucra es un hobby, estoy agradecida, porque este año, al menos de lo que pasó, ¿no? eh, me está ayudando mucho, ¿no? Este, Calucra, porque profesora, no estoy dando clases como mi profesión, entonces, eh, estoy actualizando currículo, ¿no? ¿no? Entonces, este, para el otro año ya comenzar, también mi profesión, mi carrera, y tener también a la par, como hobby, se siga manteniendo calma. Claro, 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 perfecto. A ver, vamos a ver, talleres, dice por fin, dice talleres. Por fin, dice, ¿por qué? Yo hice solo un taller, y ahí están las chicas, de, un álbum de Mickey, ¿no? eh, vive la magia, lo titulé, y ahí me quedé, iba a lanzar otro, pero ya, ahí, bueno, las circunstancias ya saben, entonces, bueno, ahora retomamos el taller. Oye, Juan Humberto, Juan Humberto está, Juan Humberto está ahí, como que, creo que se quiere, nos quiere serruchar el piso, Cario, oye, anda de entrevistador, creo que está, está tratando de, ¿a quién quiere serruchar, este Juan Humberto? Dile la verdad. Dice, pregunta, Lourdes, ¿qué opinas del trabajo, Joana Rivero, y sus colecciones? Ya, muy buena, Juancito, este, otra mujer también, en, en YouTube, yo la conocí, gracias al buen dato de mi amiga Milu, eh, comencé a verla, y me, me, me motivó, porque ella también, de cosas sencillas, pero lo hace con una alegría, y eso, y lo otro, y dije, no, si ella lo puede hacer, ya, también, yo también me voy a contagiar, y comencé a hacer mis cositas con ella, bien, la mirada, la escuchaba, y iba avanzando, y me encanta, me encanta, regí a ella, y, y sí, no, pensándolo bien, ¿por qué no traserme de ser una Joana Rivero acá? Peruana, una Joana, digo, porque mira, ahora ya tiene su, tiene su negocio, aunque la verdad, su palacio, yo no soy diseñadora gráfica, no, no, no es mucho lo mío, pues, no, no he estudiado eso, y por eso creo que aplaudo a las personas que se sientan en la computadora y diseñan, no, no es lo mío, la verdad, pero sí unas colecciones maravillosas, que ha creado, y ella es médico, ¿no? de profesión, una vez por ahí estaba escuchando. Sí, es médico de profesión. Imagínate, ¿no? Pero le brota, pues, por los poros, el amor por el, por el escravo. Ajá, mira, la Lourdes está diciendo, están que preguntan porque están esperando el Cajut, seguramente que la Lourdes nos está acomodando el Cajut. ¿El Cajut? Mira. ¿Qué es lo que usamos? No, el Cajut es lo que usamos. Para ayudar y hacer preguntas para los premios, por eso. Ah, ya, 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 ok. Dice, dice, por ejemplo, dice Cari, ahorita se tiñe el pelo de rojo y reemplaza a Cari, pero Juan Humberto acaba de responder que de azul, no de rojo, pero no ha dicho que no, no es para ti, que no es que te va a dar, o sea, ha confirmado que sí, te va a dar de baja a ti, pero que es color azul. no ha estado tirando los perros, sí, es para... Pero los perros se los ha estado tirando porque quiere serrucharte el piso. Ah, por eso es. No hay forma. Está bien, Juan Humberto, podemos tener una buena dupla. Oye, Calu, y tu hijita, tu bebita, está en clases virtuales, ¿cómo te repartes el día para poder ser mamá y a la vez atender tu tienda? Ahí sí, de verdad que agradezco un montón, ¿no? La ayuda de mis padres. Mi papá es profesor, ¿ya? Los dos son artistas. Entonces, este, mi papá todavía da clases, ¿no? y en las mañanas, y ya mi mamá y yo la vemos a Micaela. Son virtuales sus clases, es más, todavía sigue matriculada acá en el colegio de Lima. Tengo que cambiar sus papeles ahí, porque ya el otro año es innegable, creo que va a ser presencial. Así que, bueno, nada, así mi mamá, la verdad, me está ayudando muchísimo, mi papá también en las tardes, no, Micaela se le ha pegado mucho a mi papá, como es, ¿no? La guía paternal es importante, y bueno, la tiene primero de mi papá, y estoy agradecida de tenerlos vivos, la verdad que sí. Qué lindo. Lindo. Sí, sí. Qué lindo. Pero sí, es recio trabajar igual desde casa, pues, no sé. Sí. Uy, ahora con la pandemia. Sí. Y todo en la sala en cuarto, en la sala en cuarto. Pero mi mamá, sí, por ejemplo, es innegable, por ejemplo, mi mamá, yo le agradezco que cocine, porque el tiempo que uno pasa en la cocina, ah, si va y nomás se te va toda la mañana. Claro. Y eso me ayuda, pero, que a veces uno no, pero cuando la tienes, de verdad que la valoras. Claro. Yo antes me tiraba, así acá, lo que las veía, mi hijita, no había cómo, me tiraba unas amanecidas bravas, pero era con mi mamá, mi cocina, ¿no? Esto, ya estoy más tranquila, duermo bien, duermo mejor, y eso es importante. Chicas, yo sé que, y aquí también hago una pausa, yo sé que toda emprendedora, ¿no? Quiere quemarse las pestañas y todo, pero también no descuidemos la salud, no descuidemos la salud, porque tampoco no vale la pena una amanecida, si al final, al día siguiente vas a ir al hospital, ¿no? Y gastar lo poco que ha ganado una amanecida. Y la familia también, ¿no? Porque a veces un poquito, nos olvidamos un poquito de los hijos, y decimos, no, sí, yo puedo, no sé qué, y eso también un poco lo dejamos de lado, ¿no? Si yo he aprendido, como se dice, a la fuerza, pero he aprendido. Oye, acá están pidiendo, les cuento que acá están pidiendo que el próximo invitado sea Juancito. ¡Ah! ¡Ah, Lula! Ahí está, la Lula, la Lula que lo apunte. apúntalo a Juancito. Muy bien. Pero te vuelvo con el pelo azul. Ah, sí, si no, no hay entrada, Juancito. Y ahí sí, por favor, ahí vemos como nos va como duple, y según eso, ya en la siguiente sacamos a Cari de la transmisión, y ya nos estamos estudiando. Con el pelo azul, lo traemos al Juancito, con el pelo azul. Él es DT de Miss Bequita de Alison. Ah, ya ven, ya ven, sí, está rompiéndola con sus, con sus cajitas. Con sus cajitas. Sobre todo cuando se trabaja como pulpo, dice Flor de María López. Uy, no, mis respetos también para Florcita, también está en todas. Sí, un abrazo, amiga, también para ti. Sí, tiene sus hijitos también, está emprendiendo, y nada, pulpo nos volvemos a veces, es verdad. Así es. Oye, Calu, ¿tú has estudiado algo de coach o algo? Porque tú tienes como muchas palabras y muchas frases, y así muy acertadas. ¿Has estudiado o es porque la vida te hace natural? Es leer, amiga. Por eso me gusta mucho lengua y literatura, ¿no? Y es bonito, yo prefiero un libro en físico, la verdad. Es nada como tocarlos o pesarlos, me perdí algo, bueno, no me cansa tampoco tanto la vista, y como escuché por allí, ¿no? Te llenas de las historias, la vida, la experiencia de otra persona en un libro, ¿no? Te vas llenando de esos conocimientos, ¿no? En una semana de leer un libro, aumentas vocabulario, aumentas la memoria, conoces el mundo, si no puedes viajar, leo un libro. Oye, Calú, cuéntanos algo, o sea, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Cuáles son los últimos que estás leyendo? Por favor, acá, es que el Pueblo de miércoles también, somos bien. Cultural, cultural. Cultural. ¿Usted cree que es chisme? Tanta tontería, caray, pónganse a leer el libro, ¿ya? Todo es chisme. Cuéntanos qué últimos libros has leído, o qué nos recomiendas acá a las chicas. Bueno, chicas y escraperos, chicas, chicos, César Pandura Storga, es un amigo, es iqueño, es un capo, él vive en la biblioteca, la verdad, y he leído Te espero bajo el mango, es un mate de la risa, él como cuenta, es como un Jaime Bailey, y pues sí, pero de verdad que César Citar es lo máximo, entonces recomiendo a César Pandura Storga, él promueve mucho la cultura y la lectura en ICA y a nivel nacional, y tiene sus libros, sus editoriales, así que ahí por ahí estolquenlo en Facebook, César Pandura Storga, es el último libro que he leído y que de verdad me llena el corazón de anécdotas bonitas, porque él cuenta su vida, sus experiencias, es un mate de la risa, son anécdotas muy buenas, así que nada, César Pandura Storga, ajá, muy buenas, ay, ya sabes. Chicas, aquí por acá están diciendo, hagan su lista de nuevos invitados, nosotros les contamos que tenemos los invitados hasta fin de año, o sea, no, nosotros ya estamos adelantando, mira, con la Lula aquí en este año, ya pues ya se imaginarán, pero lo que pasa es que nosotros sacamos como todas las ideas de quienes son los invitados, y le hemos pasado a Lula toda nuestra lista larga de quienes queremos entrevistar. Y hay fechas, pero hay algunas que hay unos huequitos, entonces ahí es donde podemos meter a nuevos invitados, pero en realidad todo el año ya tenemos nuestros invitados, y este año decidimos invitar puro emprendedor, emprendedor y personas que no hemos invitado. Que nunca nos han entrevistado. Así es, así es, así que estamos organizados. Podríamos traer a otras personas, otros personajes, ¿a quién le gustaría traer que les parezca así como divertido, picante? ¿A quién? Cuéntenos, cuéntenos también, ¿a quién le gustaría? Porque yo tengo un par de ideas. Claro, claro, va a ser bonito, y sobre todo a fin de año vamos a darles una sorpresota, sorpresota, así que no se preocupen que ya la lista está súper, súper chequeada de las personas que van a venir. A ver, vamos a ver, Calú, siempre te deseo mil éxitos, Dios cuide siempre tu hermoso corazón, dice Carito Pérez. Ay, mis caritas, es un vacilón también, ella también es una tiktokera, pero ella, ella es un vacilón. sí, la mayoría decía, creía que era carito, pues cuando pusimos este tiktok, ¿no? Pero después ya decían, no, pero ahí dice, vende material, entonces no puede ser carito, ¿no? Así es. Oye, acá dicen, creen que vamos a invitar a Pompilla, ya hemos invitado a Pompilla, ya, no, 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 repetir, pero pueden ir a buscar, porque yo creo, creería que hemos invitado a todititas las encraperas del Perú en estos dos años que tenemos. Así que siempre salen nuevos, nuevas, este, scraperas, nuevos emprendedores, eso es lo que queremos apoyar aquí en Scraperas de Miércoles. A ver, no, bueno, les cuento, bueno, preguntan, quieren saber a quién vamos a invitar, dice, ahorita se le escapa a Kari, no, no, no se le va a escapar nada, a Kari le cierro la boca así, pero se la acoso, porque acá mi comadre no puede, no puede, no puede, no puede, es más fuerte que ella, es más fuerte. A ver, ¿qué dice acá? Mentira, faltan dos, dice, no sé qué decir, Kari nos quiere echar, Kari, Kari, pero otra cosa que queremos aclarar, ¿no? Que estamos con Calú, estamos con toda la confianza, también han habido unas cuantas invitadas que no han aceptado venir a Scraperas de Miércoles, ¿ah? O sea, tampoco no es que, claro, tampoco no es que. Hay unas que nos chotean, otras que nos postergan, otras que, o sea, hay, hay, hay variopinto, no crean que es que no queremos invitar, muchas veces hay gente que no nos acepta y que nos dice, mil gracias, pero por favor no insista. Debe, de verdad, de verdad, de verdad, o por ejemplo, se avergüenzan mucho ante la cámara, o sea, trabajan, tienen su tienda, todo, pero les avergüenzan, no, no, no pueden, porque esto tampoco no es fácil para cualquiera, ¿no? Entonces, para que vean que no es que no las invitamos, sino que muchas no, no nos aceptan, ¿no? Les decimos gracias y seguimos buscando otras invitadas, ¿no? No es fácil lo que hacemos, así que este, esperamos que les guste, cada, cada miércoles con, con mucho cariño traemos a alguien especial, como Calú. Ay, gracias. Sí, la verdad que este, yo también, no crean, o sea, que me orinaba, me hacía la pichi, agarra de los nervios, pero cuando, bueno, las conozco, ¿no? Como les decía, me siento más familiarizada, ¿no? Con ustedes, así que este, nada, no tengamos miedo, ¿no? ¿Por qué no? No, para nada, no hay que tener miedo, de hecho, al principio, puede, puede ser un poco duro, pero después ya te vas acostumbrado. Y eso de romper el hielo, ¿no? Es este. Total, nosotras, bueno, nosotras que ya salimos todos los miércoles, ¿no? Yo, como siempre he dicho, y aunque nadie me cree y no importa, ¿no? Yo soy una persona tímida, bla, bla, y a mi flor, ya me lo conocen de ir y vuelta y regresa, este, pero claro, salgo todos los miércoles, entonces, ya estoy acostumbrada, pero no se preocupen, es así nomás, láncense a la piscina. Claro, no nos tengan miedo, eso es, eso es, eso es lo que queremos decirles, no nos tengan miedo, si les llega la invitación de escraperas de miércoles, con cariño, acepten, nunca, por nunca, vamos a tratar mal a la invitada, ni la vamos a hacer pasar un momento, este, incómodo, ¿no? Cero, nosotros todos, muy por el contrario, la invitada la tratamos como reina, ¿no? ¿Por qué vamos a tratar mal a nuestra invitada? Sí, pero sí, es verdad, yo creo que algún día voy a hablar de las invitadas que, de, de las invitadas que nos han choteado, algún día voy a hablar, voy a decir, ¿por qué? Por ahí se queda que votada, dice. Sí, que votada, no, yo voy a decir, ¿pero por qué? ¿Qué, qué, qué te he hecho? ¿Por qué no me aceptes una invitación? Uy, larga conversación, ¿no? Eso no. Por ahí está Bequita, este, Calu, que dice, linda noche, chicas, Lu, te mando muchísimos abrazos. Cómo tan linda. Sí, antes de venir, ya logré verla en persona, ah, la verdad, fue bien emocionante también, ahí recogí mis colecciones de mis Bequita y, lo máximo, así como es un dulce también en, en pantalla, es un dulce en vivo y en directo. Es un dulce para comérsela. Sí, ojalá ya. Es un dulce para comérsela con mantequilla y mermelada. Sí, muy linda y, como les digo, ¿no? Yo estoy bien agradecida a Dios, a la vida, de poner personas tan bonitas, ¿no? En mi camino. Y, y nada, los ángeles no es que tengan alas, somos nosotros mismos, ¿no? Este, somos las manos de Dios aquí en la tierra, me gusta esa frase. Entonces, si podemos hacerlo, hagámoslo. Con solo hacer reír, créanme, yo puedo decirles lo importante que es esto, ¿no? Decir, hola, ¿cómo estás? ¿no? Aquí estoy, te escucho. Con solo escuchar así, en silencio, uf, a veces aún no es tan importante, ¿no? Este, sentir que hay alguien allí, ¿no? Es bonito. No se necesita mucho. Qué lindo calor. A ver, vamos a preguntarle a la Lulita si ha hecho el cajú, que estoy segura que lo ha hecho, ¿ya? No, yo creo que no, creo que no ha chambeado, Lulita. A ver, vamos a darle ahí para que se pronuncie. Mientras tanto, dicen, miren, voy a leer. Lulita dice, yo tengo algunas cosas que contar, dice. Me invitan para rajar de las que no han aceptado, dice Cariwí. Lulita dice, somos del mismo clan, ¿no? Yo admiro a todas las que pueden presentarse en vivo. Ajá. Carmen Espinosa dice, tienen que invitar a las asistentes de las scraperas para que cuenten lo intensas que son. Ajá. Oye, esa es una buena idea. Mariluga hace poquito ha estado acá con nosotros y se da nervios, pero luego de un rato ya uno se siente más relajada. Teresa Morales dice, yo creo que para cualquiera emprendedora sería un honor. De todo. Claro que sí, un honor. Si parece que se ganaran el Grammy. Cuando les escribimos, ay, qué emoción. Se van a cepillar el pelo, se arreglan lindo. Creen que van a ganar un premio. Y nosotros decimos qué lindo, ¿no? O sea, qué tierno y qué bonito que nos consideren tanto. Este, a nosotros las scraperas, ¿no? Nos gusta que ustedes se emocionen porque nosotros también nos ponemos contentos de tenerlas a todas. Y esas que no aceptan, que por ahí hay algunas que no aceptan, ellas se la pierden, ¿sí o no? Ellas se la pierden. Aquí están súper cómodas. Y eso, que antes las íbamos a ver, ¿ah? Antes íbamos a verlas y hacer la entrevista presencialmente y nos movíamos. Todos los miércoles nos veíamos con Cari yendo de izquierda a derecha, moviéndonos por todo Lima para ir a las entrevistas. Pero bueno, ahora obviamente por la pandemia no se puede, pero nada, estamos felices y ya saben. Así que si nos invitamos, siempre las vamos a tratar con cariño. Y para que sepan, y Calú seguramente puede dar fe de esto, nosotros no armamos preguntas. Todo es como natural y es en el momento lo que sale. No es que Calú nos esté preguntando, chicas, qué preguntas vamos a hacer. Así nos preguntarán, no tendríamos respuesta a eso. Así es. Y obviamente, si hubiera alguien que no quisiera que se toque un punto en especial, que ya nos ha pasado, lo conversamos antes, porque nos lo dice y perfecto. Y así nosotras leyéramos en el chat, que quieren saber esa pregunta, no la leemos, nos hacemos las locas y no la leemos. ¿No? Entonces, para que sepan que somos bien cariñosas acá, bien amorosas somos. Dice que inviten a las manos derechas o a los esposos. Ya hemos hecho entrevistas con los esposos, ya hemos logrado que también los esposos vengan. Ya hemos hecho eso, chicas. Sí, vayan a YouTube y vayan a darnos like a todos los videítos. Y van viendo. Yo me vine con mi esposo Isbello. Así es, así es. No, fue bien bonito. Oye, bueno, ¿la Lula está para el sorteo o vamos a hacer llamadita? O nos está tonteando. ¿Qué estás haciendo, Lula? ¿Qué estás haciendo? Calo, cuéntanos cuál es el premio que les vas a regalar a las chicas. Tiene que haber su brilli brilli. Voy a regalarles su docena de Sparkles, bien llenito de cariño en su organizador. Así que, nada, para que hagan brillar sus proyectos, su docena de frasquitos de Sparkles en su organizador de acrílico. Qué lindo. Qué contentas. Excelente. A ver, vamos a ver si, ahí está la letra. ¿Por qué estaban rajando? Felizmente tenemos 104 personas ahorita que se han dado cuenta que no rajamos. No rajamos. Ya, Lunita, no para no rajamos. Algunas cosas con respecto a las personas que se invitan y que... Un día, un día podemos... Un día, vamos a sentir a conversar sobre todas esas cosas. Puede ser un problema y todas las dificultades que se tienen. La gente no sabe todo lo que sucede. Bueno, cuando nosotros le decimos a Lula, Lula, invita a este, Lula dice, a mí nadie se me resiste. Así nos ha dicho. Y cuando le han dicho que no, ha tirado el grito al cielo la Lula. Ha dicho, ¿cómo es posible? Y yo lo invito dos veces. Ajá. Ahí está. Lo que callamos las asistentas. Vamos a hacer otro de lo que callamos las asistentas. Lula, cuéntalo todo. Dice, Lula, habla de esa obra. Yo me sentí ahora así a conversar tomando café para soltarlo todo. ¿Qué café, oye? ¿Qué café con un vino? Así la lengua va a hablar. Vamos a hablar más. No, yo vivo así más. sin trago, con trago me, me calateo. Termina como yunco, termina como yunco. No, 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 por favor, sin trago, sin trago. Mira, pobre chica todavía, ¿en dónde hacemos esto? En, en la entrevista de la Calú, que es tan, este, morosita y, y mira lo que dices, me calateo y ella se quiere morir a la Calú. por favor, modúlate, modúlate. Soy una chica decente, soy una chica decente. Una chica de, decente, decente. Dí, has hecho una cortina. Cariú dice Luna que tú le tuviste que pagar para que venga al programa. ¿A quién? ¿A quién? A Cariúí, a Cariúí. Sí, la tuve que subornar. La tuve que subornar. Oye, con cachina de Ica dice, oye, Lu, este, Calú, vamos a ir a Ica para tomarnos una, una, este, una, una cachina. Cachina. ¿Cómo es la cachina? ¿Cómo es este? ¿Es un vino? Acá dice la cachina. No, es ya otro tipo de acorde de los conchitos que quedan de las uvas. Primero creo que es vino, luego pasa por Pisco y ya es otro tipo de acorde de la cachina. Ah, la tuve que es como, yo soy cero alcohol. Estamos sin nada, no sabemos nada. Yo también voy a cuidarlas, cuando lleguen ahí que ustedes pueden tomar y ya yo las cuido. Pero si soy cero, Texas, las Texas. Ah, las Texas. Calú, yo quiero Texas. Cuando vengas a Lima me traes Texas, por favor, porque me encantan. Ya, perfecto, lo voy a hacer de Texas. De todos modos. ¿Has visto lo que dice Alma? Oh, habla Lula, si es con billetes otra cosa. Oiga, es la huacachina, ¿no? La huacachina, dice, es un jugo prelizado con los pies. No, la huacachina es un lugar. Es el oasis. Es un lugar. La huacachina es el lugar. Es el oasis de América. Ahí tiene la historia de la sirena de huacachina. Y bueno, están los tubulares, pues si quieren ahí adrenalina al máximo, suban a los tubulares. Y las escenas desde arriba son espectaculares. La vista a la ciudad, ¿no? Sí, tiene sus rincones bonitos. La huacachina dice, es un jugo de agua fermentados. Ese es para marzo, para la época de la vendimia. Ya está el cajú, chicas. Así como quien no dice la cosa, lo hice. Muy bien. Excelente. La lula es así, la gente le gusta, la gente quiere cajú, la gente ha agarrado y ha estado preguntando. Yo me di cuenta, yo me di cuenta. Pero ninguna de sus preguntas se responde. Ya saben. Por lo menos ha preguntado Lula Malula. Porque es Lula, hashtag Lula Malula. Lula Malula. Ahí está tu partner. Ahí está. Y dice, jugador número 666 eliminado. La lula es la que dispara. Yo soy la que dispara. Ya. La lula es la que dispara. Vamos a presentar la pantalla. Muy bien. Voy a presentar. A ver, Calú, vamos a ver si han estado todos atentos a la entrevista. Dígame si se ve. Sí. Ya. Y ya saben que tienen que entrar a cajú.it. Es cajú.it. La musiquita, la musiquita. Es la musiquita. Pues a mí me encanta la musiquita. No sé por qué. Me da ganas de moverme. Está buena. Ya. Arriba está el código 942-677. Así que, por favor, entren. Van poniendo, por favor, nombre. No pongan este hashtag Malula. No nos sirve. Ahí están entrando. Están entrando ya. Todas con el hashtag Lula Malula. Entren y ponen hashtag Lula Malula. Ya sabemos que están adentro. No, no pueden poner eso. Si no, no sabemos quién ganó. No, acá, acá, acá. Aquí. Acuérdense que tienen que poner el nombre completo. Nombre completo. Para saber quiénes son. No, perita, perita dulce, ni manzanita, manzanita roja. Caliente. O uvita jugosa. Están listas con el dedo, espero, para que respondan todas las preguntas. Acuérdense que el cajúd, son preguntas, y el que responde bien y más rápido, es el que empieza a subir posiciones, y quien gana. Así que tienen que hacerlo rápido. Oye, solamente tenemos 22, 23 jugadores. ¿Qué está pasando con la gente? Por favor, ¿qué pasa? Las que no saben, tienen que entrar. Es que Lula Malula, les da miedo. No, si yo soy un... Es un pan dulce. Soy un pan dulce. Es un pan dulce. Ahí están entrando. miren, y generalmente, entran porque quieren jugar. Mira, no saben ni qué van a ganar, pero quieren jugar. Ahí quieren estar adentro. Y chistoso, porque de verdad, de verdad, están poniendo hashtag Lula Malula. Se pasan. ¿Cómo va para entrar? Tienes que entrar a cajud.it y te va a pedir un nombre y un código que es el de arriba que dice 942-677. Esto parece el quiz del cole de mis nenes. Sí, también se utiliza para eso. Es el quiz. Es en realidad el quiz del cole de los chicos. Así lo hemos conocido. Bueno, yo lo conocí así. Isabelita dice que ella entra con el nombre naranja dulce limón partido. Ahí va. Ya, a ver, vamos 35. Ya ustedes me dicen para cerrarlo. Para cerrar. Es súper divertido. Súper divertido. Tienen que estar con el dedito rápido nomás. Si han estado atentas a toda la entrevista de nuestra querida Calú, van a contestar. Sí. ¿Cari, tú estás jugando también? No. ¿Por qué dice Miss Carrie? ¿Alguien se ha puesto Miss Carrie? Alguna copiona, pues, alguna copiona. De esas que no faltan. Oye, de verdad, ¿a quién me ha puesto Miss Carrie? No seas sinvergüenza, yo no estoy jugando. Pobre que ganes, ¿sabes quién debe ser? Carií. No está. Esa es. Payasa. Ahí están entrando. Oye, ya están en 42, 43. Chicas, no se olviden, no salgan de ahí, busquen una computadora, una, una tablet, algo para que ustedes puedan vernos, porque solamente les va a salir la pantalla en moradito. No sé si salgan de ahí. A ver. Usurpadora. Ya. Yo creo que con esto ya está. Cierralo, Lulita. Ya lo cierro. Ya. Listo. Y 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para no alargarla. Empezamos entonces. ¿Cuánto conoces a Lourdes Calumani? Lourdes Calumani. Disfruta la Lula. ¿De dónde es Lourdes? A mí me encanta. De Lima, Arequipa, Ica, Tacna. ¿De dónde será? Ustedes tienen que apretar ahí. Vamos a ver. Están contestando, están contestando. Es de Ica. Ajá. Sí, solo nueve dice que han contestado bien. Qué raro. Vamos a poner siguiente, siguiente. No, pero hay un montón ahí. Sí, pues, me pareció extraño. Va ganando Pati Saavedra en segundo lugar. Vivian, Anaí y Fabi SM y Simena Ventura. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se fundó Calucraft? ¿Qué año? ¿En qué año? ¿218, 219, 220, 221? 221. Muy bien. Noviembre todavía especificó la fecha, pero yo solamente miré. Mira, ahí no la hicieron muchas, ¿ah? Mira. No, hay gente que está preguntando que no salen las preguntas. No, las preguntas se ven en la pantalla y se responde nada más el color o, digamos, el triángulo, rombo, cuadrado, rocírculo, en el celular o en el dispositivo que estés. Así es. No, no se ven las preguntas. ¿Puedo estar leyendo el uso? Sí, solo se ve la figura. Siguiente pregunta. Tienen que ver acá en la pantalla, aquí, aquí. Va ganando Pati Saavedra, Lizeth Jara, luego Julita Vera, Mercedes Valle y Jessy NP. A ver, les vamos a leer la pregunta. ¿De dónde salió el nombre Calú? ¿De dónde nació el nombre Calú? ¿Del nombre de su amiga Carla y Lula? ¿De su apellido Calumani? ¿De su amiga Karina y su nombre? ¿O ninguna de las anteriores? De su amiga Karina y de Lula, ¿no? Así es. Solo cinco han respondido bien. Pati Saavedra sigue en primer lugar. Muy bien. Chicas, si hay algo que no pueden ver, por algún motivo, miren la pantalla y respondan rápidamente, digamos, azul, rojo, porque dicen que no se puede ver tampoco la respuesta del cuadradito. Acá todas están diciendo que está despasado. Ya, chicas, escuchen, vamos a dejar que termine esto, porque esto no lo puede parar Lula, ¿ya? Vamos a dejar que termine. Sí, dice que no se va en las preguntas de nuevo, por favor. Pero las preguntas, ellas tienen que ver las respuestas nada más y ven los cuadraditos. Lo que dice Caliwi es que sale solo rombo, cuadrado, círculo, pero que no sale la respuesta. Qué raro. ¿Quieres que lo termine? Sí, ¿lo puedes parar ahí, Lula? ¿Lo puedes parar? Sí, puedo terminar el juego ahorita. A ver. Y lo puedo empezar. Sí, sí, porque hay un montón que están diciendo lo mismo. Escuchen, vamos a darles bien las indicaciones, porque yo no recuerdo, ¿sale la pregunta o no sale la pregunta? La pregunta no, pero sí debería salir la respuesta con el detalle, ¿no? O sea, la pregunta nunca sale, la pregunta solo la pueden ver ahí en la pantalla, pero la respuesta, sí, cuando es azul, debería decirte, no sé, pues no, azul 2019, ¿no? Pero así tal cosa, ¿no? Sí. Ya, lo voy a terminar. Términalo ahí, términalo. Sí, porque todas... Ajá. Esto no vale. Va... Ya. De... A ver. Esto no vale. Voy a volverlo a iniciar. Ya, lo vas a reiniciar, pero les vamos a explicar cómo es, para que no se confundan. La idea es que ustedes tengan dos dispositivos. Uno, donde nos vean a nosotras y vean las preguntas. Y el otro es donde contestan. De que está desfasado, sí, acuérdense que siempre hay unos segunditos en donde está desfasado. Eso es normal. Por el internet pasa eso. Tiene que ser lo más rápido posible. Si sigue... Dice que a veces se desaparece, que solo se terminó su tiempo. Lula, ¿hay forma de ponerles algunos segundos más para que... Si es que hay algún nivel de fase, les dé oportunidad. Queda en... Sí, ahorita. Está en 20 segundos. Lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Ya. A ver. Voy a ponerlo de nuevo. Lo que sí van a tener que ser las mismas preguntas, ¿no? Las he cambiado de orden. Ya, ya. Ya, está bien. Ya. He cambiado de orden las preguntas y las respuestas. La verdad que si es así, llega en diferentes tiempos, es verdad. Ustedes se van a dar cuenta en la computadora y en el celular y en la tablet, es en diferentes tiempos que llega la pregunta. Es normal, chicas. Ya, vamos a probar ahora. Y si ya no funcionara, si todos se quejaran nuevamente, ya lo hacemos con una llamadita, ¿está bien? O que entren al stream. Ya. De acuerdo. Ya, lo vamos a volver a hacer, chicas. Todo por ustedes. Atentas, atentas. A ver, voy a empezar a compartir la pantalla de nuevo, ¿ya? Compartir pantalla. Sí, van a volver a entrar. Un ratito que ahorita les va a dar otro número. Ese es el número. No entra nadie. A ver. Entren, chicas. Entren para jugar. Entren. Así es. Las preguntas es lo que dice Fabi. Las preguntas y las opciones las vemos aquí en la pantalla. Y en el cajú solo marcan el color. En el cajú solo marcan el color. Si les llega la pregunta desfasado, sí es el internet de cada una, ¿ya? Vamos a ver. Sí, jodida. ¿Quién dice que está ahí? A ver, lee. ¿Eh? ¿Quién dice qué? Lee el quiénes están entrando. Lee, lee. A ver. ¡Ah! Ya vi quién ha entrado. La voy a votar. ¿La voto, la voto? Fregada es la cariwí, ¿no? Ajá. Ahí hemos fijado el número. Ahí hemos fijado el número. Ya, sí, en las anteriores no fue así. Sí, chicas, estamos leyéndolas, tranquilas. Por eso es que estamos volviendo a hacerlo. Si nuevamente está así, ya no usamos el cajú, ¿ya? Dice que no salían las opciones. Lo que pasa es que están volviendo con un solo dispositivo, parece. Entonces, están viendo la transmisión y jugando con el mismo celular. Entonces, no van a poder. No, no van a poder. Sí, tiene que ser con dos, chicas. Con dos. Esa chiquita es telible. Sí, es telible. La chiquita es telible. Ya, chicas, ustedes me indican en qué momento lo paramos. Creo que habían como 40 jugadoras. Sí. Sí, como 41, así. Vamos a esperar ahí que entren 41 y ya cerramos. Vamos, vamos. Métanse, ahí está, 33. ¿Qué? No, se pasa, Cariwí. ¿Qué? Mira, tú. Se pasa, Cariwí. ¿Qué ha dicho? Ha puesto un nombre nuevo. Mira, mira los concursantes. A ver. Ay. Se pasa, a ver. Ya estamos en 37. Te van a, te van a, te van a denunciar, Cariwí. Te van a denunciar. Isabelita dice, yo no puedo entrar. Mi Nokia no me da opción. Ya. Cerramos la chiquita. Cerramos. En 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, cierro. No, por ejemplo, ya no es que nadie más entre. Ya. Vamos a ver cómo funciona, a ver. Ahora sí. Empezamos. La fiorela. Ya, a ver. Vamos a ver las preguntas. Ahora están revueltitas. ¿Cuándo se fundó CaluCraft? Ay, ahora sí están respondiendo. Ahora sí ya les sale porque veo como 32, 32, 33 respuestas. Ahora sí dice, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora todititas han dicho que es correcto casi. Tómalos atentas. Acá va a ganar la más rápida en realidad. Vamos a ver. Sí, la más rápida. Siguiente. Pero hay un par de preguntas, tres preguntas que no han visto. El nombre de su hija. ¿Cuál es el nombre de su hija? Ah, milagro, Miquela, Miranda, Micaela. Ajá. También qué bien rata eres, Lula, Malula. La rata peluda. Ya. Eso, Micaela. Tiene que prestar atención, pues, ¿no? Micaela. La hermosura de la Micaela. Las aritas al azar. Ay, las aritas al azar. Ay, las aritas al azar. Siguiente. ¿De dónde es Lourdes? Rapidito, rapidito. Nadie habla en el chat. O sea, todas están acá jugando. Nadie quiere decir nada. Están atentas al celular para jugar. Sí, pues, no, 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 no hay ningún comentario. Muy bien, todas se acertaron porque esa pregunta ya estaba ya cantada. Sí, 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 sí. Ale tiene el dedo. Ale tiene el dedo rápido. Vamos, siguiente. ¿Qué edad tiene Lourdes? 50, crema. Oye, ¿ustedes ven algún comentario o no? No, nada, nada, no. Nada, ¿no? Están abandonados. Silenciosos. Pero están contestando, están contestando. Nos han abandonado. No, por el cochino juego. Luna, ¿por qué salen dos checos? Eso es el hombre. No sé por qué ha salido. De verdad, está un poco loco, ¿no? Sí, 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 porque yo he marcado solamente una respuesta. Es el verde. Pero bueno, sí. Gané, gané. Es el verde. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, amarillo, perdón, 34 tengo. Es el amarillo. El amarillo, perdón, sí, sí. Estoy viendo mal ya. Ay, la Ale sigue arriba. Sí. ¿Qué Ale es? ¿Me parece que es Ale la de Estados Unidos o no? Sí, me parece que es ella, ¿no? Ajá. Es que por eso tiene que poner el apellido. Es importante que pongan... Piori Iglesi dice, les escribiré ya que no puedo jugar, dice Fiore. Ya, siguiente pregunta. Sí, para saber que estamos acompañadas. Porque parece que... Su herramienta de scrap. Favorita. ¿Tú crees que yo pueda participar? Porque yo me hice todas. No puedes. Ah, no, no, no. Para mí no era. No creo que se hubiera puesto tu pseudónimo, Maca. ¿Ves? Quería ser como Cariwí, ponía cualquier otro nombre. Así como pone Cariwí. Ay, qué pasa, es, es, es. Yo soy yo, ¿ves? Sí, pero, ¿saben qué? Hay una herramienta que yo tengo que mostraba en mis tutoriales y todas me preguntaban dónde había comprado, qué es. Enamoradas de mi guillotina. ¿De tu guillotina? Sí. Todas ya querían, no la vendes, véndeme la, Cariwí. Todas querían mi guillotina moradita. Ah, morada. Famosa mi guillotina, más que yo. Oye, Ale, sigo repuntando. Ale, repuntan la más rápida. Sí, mi punzón. ¿De dónde salió el nombre Calú? Esta ya está fácil, ¿ah? Esta ya la, ya la habían hecho. Turururu, turururu. Ya están. Vamos a ver quién gana. Ahora va a salir la ganadora. Qué emoción. Siguiente. Sí, pues es de Carina y el nombre Lula. Ajá. El podio. Ahí está. Tercer lugar. Lice, todo. Lice, cara. En segundo lugar. Y en primer lugar. Janice. Janice. Nos sorprendió, Janice. Janice sorprendió. Y salió primerita. Las tiró para un costado y ganó. Abra un paso que llegó Janice. Bravo. Bravo. Felicidades a las ganadoras. Felicitaciones. Bravo. Bravo, Janice. Felicidades. Te has ganado un pack. Cuéntanos, Calú. De brillitos, ¿no? De brilli, brilli. Y sus sparkles. Ahí está. Sus sparkles. Muy bien. Que se pongan en contacto directo contigo, ¿no? Sí, está bien. Te pones en contacto directo con Lourdes, por favor. Janice, ponte en contacto con Calú para tus brilli, brillis. Para tus brilli, brillis. Soy yo. Oh, my God. Dice, no sabía que era ella. Felicidades, Janice. Felicidades. Qué bueno. Qué bueno. Muy entretenido. Muchas gracias a la Lu, que siempre está atenta. Y mira, nos sacó el cajú así de la nada. Falló un poquito, pero miren, solucionamos y ahí está. Gracias, Calú. De verdad, ha sido muy linda tu entrevista. Gracias. Y esperamos que vuelvas pronto, ¿ah? Claro que sí, claro que sí, ya. Bueno, la mayoría, me parece, estamos vacunadas, ya por eso también he podido visitar algunos lugares, algunas amigas. Así que ya en el otro año esperemos que, ¿no? Podamos darnos ese abrazo que tanto nos hace falta. Pero gracias nuevamente por acordarse de mí, por sus oraciones, por sus ánimos, por todo ese apoyo incondicional, ¿no? Que realmente ha sido una maravilla. Todos hemos hecho amistad virtual, pero ha sido tanto la magia, ¿no? De la empatía de que casi nos sentimos como familia también, pues, ¿no? Y eso es lo bonito de todo esto que ha podido pasar, ¿no? Claro que sí. Qué lindo. Mil gracias por venir acá con tu buena vibra, con toda esa energía, ¿no? Y la verdad que es súper linda y lindo conocerte, conocer un poco tu historia, cómo nació. Y feliz de tenerte acá y ojalá vuelvas prontito. De todos modos, va a haber Calu para rato. Así que ya, ya llegaré ya de nuevo con mi ronda de Texas para ustedes. De todos modos, como les repito la invitación, si llegan a Ica, ahí Calu las les espera. Con todo el cariño y amor del mundo. Y, nada, éxitos, que sean los éxitos que realmente, ¿no? Los deseos más nobles y justos del corazón de cada uno de ustedes se logre cumplir, ¿no? Nada, hay que transmitir las cosas buenas, ¿no? Y en los días malos, contar nuestras bendiciones. Es algo que me ha ayudado mucho, a contar nuestras bendiciones en nuestros días tristes, porque ahí hallaremos que hay más razones para sonreír, ¿no? Y para salir adelante. Les quiero un montón. Gracias, familia, amigos, conocidos, caseros, clientes. Escraperas de corazón, nada, las mejores vibras. Que Dios nos bendiga en nuestros deseos, ¿no? De sacar adelante a nuestras familias, a nuestros emprendimientos. Y nada, ser envidias, chicas, ser envidias. Bravo, bravo, bravo. Gracias, Calu. Gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Nos hemos olvidado de algo. ¿De qué? De la foto. ¿Cómo que? No, yo no lo he aceptado. No, al inicio. ¿Cuántas tomas bien? Lula, ¿qué has estado haciendo? Falta usted, mi Lulita. ¿Qué tomo la foto? ¿Por qué yo no tomé ninguna foto? Oye. Encima la Lula. Esperamos que alguien nos haya tomado la foto. Espérate, yo estoy segura que alguien ha tomado la foto. Yo estoy segura que alguien ha tomado la foto. Esperamos que sea así. Esperamos. Gracias. Gracias, Lula. Gracias, Calu. Nos vemos el próximo miércoles, chicas. Sí. Estraperas de miércoles para rato. Súper recomendado. Hay que seguir dando cariño y amor. Lo bueno se comparte. Así que compartan todos los miércoles. Sigamos apoyando a los emprendimientos, a los talentos. Y nada, esto es bonito. Y a perder el miedo. A perder el miedo de todos modos. A perder el miedo. Gracias, Calu. Gracias a todas. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.